Gobierno del Estado, generando bienestar. Al encabezar la celebración del Día Mundial de la Población, el gobernador Gavino Cue destacó el proyecto piloto para la mejora de la salud materna que impulsa su administración a fin de garantizar un mejor acceso a los servicios de salud en favor de las mujeres oaxaqueñas. En la conmemoración, cuyo lema es Acceso Universal a Servicios de Salud Reproductiva, el Ejecutivo Estatal reiteró el compromiso de su gobierno por lograr a corto plazo que al menos casi un millón de mujeres en edad fértil cuenten con los servicios de salud reproductiva. Este compromiso es para que podamos lograr juntos en el corto plazo el acceso universal a los servicios de salud reproductiva, que incluya la planificación familiar, la asistencia antes, durante y después del parto, así como la prevención de las infecciones de transmisión sexual y del VIHC. Esto nos va a permitir subsanar una problemática que adquiere notoriedad en la actualidad, dada las características socioeconómicas y demográficas que tiene el Estado de Oaxaca. El gobernador destacó que a través de los programas Prevención al Cáncer Cérvico Uterino y de Prevención al Virus del Papiloma Humano, tan solo en el año pasado se atendieron 58 municipios de menor índice de desarrollo humano y 14 de alta marginalidad. Asimismo, se han capacitado a más de 22.000 adolescentes en el tema de educación sexual y reproductivo, lo que representa un incremento del 90% con respecto al 2011. Gobierno del Estado, generando bienestar.